Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues así es como tengo preparado para hoy que llegan los trick-or-treaters puse todos los animatronics en este lado y por estar es como que donde van a entrar ahí tengo mi silla lista y bueno los quise poner aquí para que la gente es la que quiera tomarse fotos si así, tengan esta área, tengo a Chucky, a Tiffany, los bebés y bueno pues aquí les voy a dejar varias fotos de cómo se ve pero sí estoy súper súper emocionada, tengo ya listas todas las bolsitas con los dulces, hice 320 y aparte tengo otra canasta con dulces sueltos por si me faltan, que de hecho sí ocupé y bueno ya estoy con mi máscara y todo listo me maquillan con mi máscara para protegerme yo y a otros y pero sí ya estoy lista, súper emocionada y bueno pues quise compartirles como todos los años un poco de lo que fue este Halloween en mi casa estoy tan contenta, así que vámonos con esto y hubieron tantos disfraces súper bonitos, habían de hecho como varias personas que trajeron a sus perros trajeron este uno vestido del chavo del ocho, uno vestido de Georgie de Pennywise y una calabacita y así y me encantó ver que la gente se estaba tomando fotos no grabé todo donde se estaban tomando fotos pero muchísima gente se quedaba a grabar fotos entonces me fascinó, algunos niños tuvieron miedo y se acercaban los papás pero fue súper divertido y mucha gente así diciéndome de que qué bonito arreglaste y los niños así de que me encantan tus decoraciones y es la mejor casa y pues eso me llenó de alegría el corazón y ver la cara de felicidad de los niños, había muchos adolescentes que también se me hizo precioso verlo porque pues que les encanta Halloween y ahora sí que a esa edad pues ahora sí que muchos ya andan haciendo averías, maldades y pues muchos no, muchos tienen su corazón limpio e inocente y pues andaban de chupy chupy entonces se me hizo precioso eso porque a mí me gusta darle dulces a todos los que vengan a la casa independiente ahí vean, ahí viene el Pennywise con Georgie, vean qué preciosura y bueno, como les digo, a mí me encanta darle dulces a todas las edades ahí viene el chavo, vean, vean, vean el chavo, me encantó y bueno, muchos muchos niños, muchos disfraces súper padres sí, me encantó, de verdad que fue un día muy feliz para mí había niños que inclusive no venían disfrazados y había unos que estaban súper disfrazados pero no importa, yo a todos los niños independientemente de lo que sea yo les doy su dulce y, ay no, pero había unos tan preciosos y mucha gente tomándose fotos entonces pues me dio mucha felicidad y estaba mi sobrina y la vieron un poquito me estaba ayudando a rellenar la canasta porque, o mi caldero porque se me acababan los dulces entonces los teníamos como que en una canasta grande y ya ella me daba más y varias veces lo rellené, les digo que para cuando terminé ya había dado todas las bolsitas que hice, 320 bolsitas y absolutamente todas se acabaron y aparte saqué más dulces que tenía, un caldero pequeño con más dulces y bueno, pues saqué esos, pero me encantó, me encantó, de verdad que fue un día lleno, lleno de felicidad para mí, me gustó mucho y me divertí muchísimo y pues más que nada que ver la cara de felicidad de toda la gente y vean, ahí viene otro perrito, es otra muchacha con un perrito vestido de calabaza que también súper precioso, les digo que varias personas trajeron a sus perritos entonces me fascinó eso y pues mucha gente tomándose fotos y así entonces me pareció súper súper divertido y pues me dio mucha felicidad y les digo yo en mi casa, yo le doy dulces a todos los que llegan independientemente si son niños, adolescentes, adultos entonces estoy, a mí me encanta, me llena el corazón, se me llena el alma de felicidad de recibir a toda la gente entonces pues fue un año muy bonito, lleno de gente, lleno de alegría algunos niños como les digo tenían miedo pero pues sus papás se encargaban de calmar los asientos y muchos pues no tenían miedo, a muchos les encantaba hubo un niño que hasta traía como una varita y quería pegarle a los monstruos y la mamá así de que no, no les pegues pero era porque él según estaba como que defendiéndose eso me pareció como que muy gracioso pero no, no me dañó nada pero él no, sólo te voy a dar pero sí estaba así como que a la defensiva el niño con los monstruos entonces se me hizo bien, bien este, bien tierno no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Si te gusta no dejes de suscribirte, comentar, dar like cada año. Me gusta compartir lo que hago en Halloween. Y pues esta fue la noche de brujas. Noche de Halloween de este 2021. Así que espero que se la hayan pasado súper bonito. Y pues aunque ya fue ayer, happy Halloween. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.